Que te dé el abrigo, que te sopla contrario, y no te descansa. Pero no te sabíes, que Jesús hoy ha traído, a tu lámpara en la sangre, o soldados de la gente, que te quiere levantar. Es el abrigo de Dios, que es el abrigo de la vida, que es pura la seguridad, en la tierra y en la ciudad. Que te da un marco, por moverlo a los abrigos, que es el abrigo, que es el abrigo, que es el abrigo de la vida, que es el abrigo, que es el abrigo. Es el abrigo de Dios, el que lleva nuestras vidas, el que cura la seguridad, es aquel que hace llorar. Y te das un barrio como el mayor camino, déjame el camino de mi aburrido. Y te das un barrio como el mayor camino, déjame el camino, déjame el camino, déjame el camino.